Rosa Negra Ala, que no me quiten a mi hijo, por favor No dejes que me arrebaten a mi varán ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Revisa los cuartos ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién desparreces? Ese hombre tiene un arma Tienes que hacer algo Si no, la va a matar en cuanto la encuentre Capitán, ¿podría hablar con Kendall y asustarlo tal vez? Podría quitarle el arma, pero tiene licencia para portarla No puedo cuestionarlo por eso Miren, entiendo que él les preocupa Está bien, lo haré, voy a hablar con él Gracias Gracias Oiga, iba a decirle que no me lo esperaba Mucho menos de Narin Pero cuando lo entendí Me di cuenta que... Oslem, dilo de una vez No estés con rodeos Pues... Ya sabe de lo que hablo Usted sabe que ocultan información ¿Ocultar algo? Usted sabe quién es la madre de Varane Lo sabe y lo está ocultando Emine también lo sabe ¿Emine? Está mintiendo Yo no sé nada Cierra la boca, Oslem ¡Basta ya! Oslem, por favor cállate Anda Por favor, vete de aquí ¿Por qué quieres que me calle, Emine? ¿Ah? Tú sabes que Varane es hijo de Kendall, ¿o no? ¿Qué dijiste, Oslem? Así es, yo lo escuché Kendall y Narin hablaban de ellos Kendall dijo que Varane era su hijo Señora, ignórela Está loca ¿Estoy loca? Aquí ocultan un secreto Y yo lo sé muy bien Estaban comentando que Emine Y yo aún no sabíamos la verdad ¿Creen que soy idiota? Escucha todo lo que estás diciendo ¡Qué pena! ¡Me la pagarás! ¿Cómo te atreves a mentir así? Pero Kendall te matará Si te oye hablar así, Oslem Y yo no te defenderé O aprendes a cerrar la boca O te largas de esta casa Suéltame Señora, tranquila Se pondrá peor No, Emine ¿Qué estás mirando? ¿No oíste lo que me dijo? Oslem está rebasando el límite Creo que la enviaré con su familia Señora Oslem se tocó el vientre ¿Qué tal Si algo le pasó? Pregúntale y llama al doctor Su bebé es inocente Pero a mí Oslem no me interesa Si Kendall se entera Le disparará en la cabeza Yo ya hablé con ella Le pedí que tuviera cuidado De verdad Pero no quiso escucharme Emine No menciones nada De lo que dijo esa mujer No lo haré Por supuesto que no ¿De qué están hablando ustedes dos? De nada, Narin Emine, perdón ¿Podrías dejarnos solas? Quiero hablar con Cadrilla un momento ¿Qué sucedió? ¿Oslem le dijo algo? No, Narin ¿Qué podría haberme dicho? No dijo nada La vi cuando llegaba Me miró con odio en los ojos Y allá abajo intentó decirme algo No, ignórala Está loca Lo sabes Todos lo saben Cadrilla Tengo que hablar con usted Es importante Espero no sea nada malo No soportaría más malas noticias Yo tampoco lo soporto ¿Pero qué puedo hacer? ¡Dígamelo! Usted debe saber Porque es parte del secreto ¿Qué sucede? Tirad sabe todo, señora ¿Qué? ¿Sabe que Ebru es madre de Varane? Tú le dijiste Claro que no le dije ¡Créame! ¿Por qué lo haría? ¿Esta mañana ibas a decirme algo? Olvídalo por ahora Te lo diré después Está bien Nunca pensé ser testigo de cosas como estas No me lo creo, Firad Melek estaba enamorada Quería ser feliz Y a ti también te caía bien ese muchacho Pero bueno Le diré al capitán Ogus a dónde vamos No me lo sé 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 Osle, ¿estás bien? ¿Te duele el vientre? Me dejaste allí sola Dijiste que no sabías ¿Y yo qué sé del tema? Te estás equivocando ¿No te advertía antes que esto pasaría? Por eso me dejaste ahí sola, Minet Osle, por favor, ya basta Kadri no quería alterarse Y tiene razón Deberías tener más cuidado Kendall te habría matado No entiendes que debes dejar de hablar tanto ¿No lo entiendes? ¿Llamo al doctor? Osle, dime algo Maya Déjame ver todas tus respuestas No seas ridícula, no estudiaste Dije que me dejes ver ¿Qué pasa, niñas? ¿Por qué están hablando? No es justo, maestra Nosotras estudiamos, pero hay muchos copiando ¿Quién está copiando? Varane Varane le está copiando a Aize ¿De qué estás hablando? Yo no le copio a nadie No estamos haciendo nada Varane, si copias, que te voy a... Maestra, no hicimos nada Está mintiendo Yo misma vi todo, maestra Comenzaron a copiarse en cuanto les dio la espalda ¡Me las vas a... Varane, Varane Siéntate Ahora ya estamos a mano Ada, ya basta ¿Qué te pasa? Ya se pueden ir Ustedes dos se quedan Necesito hablarles Risa, en guardia Y no dejes entrar a nadie Verdo, entra Díganme dónde está Recep ¿Qué pasa, señor? Pronto te mostraré qué pasa ¿Dónde está ese maldito? No está aquí Se fue ¿A dónde? ¿Cuándo lo viste? Estuvo aquí anoche Quería dinero Se quedaron aquí dos horas Después no sé a dónde fueron ¿Ah, no? Por favor, no Ya basta Dímelo Dime si no quieres morir ¡Habla ya! Varane ¿Está buscando problemas? Esta vez me las pagará ¿Puedes esperar un momento? Suéltamese No se saldrá con la suya La maestra se dará cuenta Cuando revise los exámenes Si sigues actuando así Tendremos problemas Mejor vamos a comer algo Antes ya tuvimos problemas Ada tiene que responderme Tú y yo sabemos la verdad Cálmate No lo haré Pero qué terco Espero que no le hagan daño a nadie No pueden pasar Quítate Mejor dime dónde están ¿Qué estás haciendo? Baja el arma, Kendall No se metan Si no quieren morir Te lo diría si supiera Está diciendo la verdad Llamé antes de que viniéramos Se fueron anoche ¿Cómo estar seguro? Tal vez ese era tu plan No te creo La policía, señor Cuidado Estaba amenazando a este señor Con su arma Kendall Mentira ¿Te amenacé con mi arma? No Solo discutimos ¿Qué clase de persona eres? Está mintiendo Nos consta ¿Te amenazó o no? No No denunciaré No tengas miedo Anda Dile lo que ocurrió Oye, tranquilo ¿Puedes decirme todo lo que pasó? No, comandante Fue una discusión ¿Por qué me está persiguiendo? Mejor busque a Meleg Rezeb la secuestró No podemos hacer nada Si Meleg se quiso ir con él, Kendall ¿Quién dice que quería irse? Él la secuestró por dinero ¿Qué dinero? Sí Me robó dinero Me estafó Es mentira ¿Mentira? Todo el mundo lo sabe Él actuaba en mi nombre Vendía mis propiedades aquí y en otros pueblos Lo demandaré Comandante Haga su trabajo ¿Entonces mentiste? Pues, no lo vi a hacerlo Pero no dudo que copie ¿Qué clase de persona eres? Una inteligente, Maya Acabo de matar dos pájaros de un tiro Salvarnos a nosotras y meter a Varane en un gran problema No volvería a hablarte si no fueras mi hermana Piensa lo que quieras No quiero estar en el mismo salón que Varane Entonces pide un cambio No está bien lo que haces Varane no es mala persona Solo tiene mal carácter ¿Eso es todo? Es igual a su tío Kendal Le disparó a nuestra madre ¿No recuerdas? ¿Qué pasaría si le hubiéramos hecho nosotras eso a su madre? Nos habría matado Pero nos callamos Mi madre ni siquiera lo denunció ¿Y por qué? Para no destruir su vida Porque es joven y tonto ¿Por qué eres tan egoísta, Abba? ¿Por qué no te pones en el lugar de Varane? Papá no se casó con su madre Se casó con la nuestra Mira Él es inocente Varane no eligió ser así Además, tenemos suerte de no estar en su lugar ¿Suerte? ¿Tenemos suerte? Sí, eso es suerte Tuvimos a papá Vivimos la vida sin saber de su existencia Ya basta Ya no quiero seguir oyéndote hablar Lo harás Deja de hacer tonterías ¿Ebrua está contigo? No, no está conmigo No le dijiste nada, ¿verdad? No, no lo hice, Narin No le dije Pero solo fue por Melek Le diré todo hoy mismo Firat, ¿por qué estás haciendo esto? Escúchame primero, por favor Tengo cosas que decirte Me tienes que escuchar Narin, no intentes convencerme No puedo seguir ocultándolo No puedo ser parte de este secreto ¿Dónde estás? Iré a verte ahora mismo Entiende, Narin No cambiaré de opinión Gracias, pirata Enseguida te veré Di lo que quieras Siempre quise un hermano, Adam Papá murió Mamá de verdad intenta cuidarnos Piensa en todo lo que hemos pasado Tienes razón Desearía que fuera diferente Desearía que Varane actuara como nuestro hermano Tal vez así no me sentiría tan desesperada y sola Sigue soñando, Maya Él nunca cuidará de nosotras Si sigues con esas cosas, nunca lo hará Eso no tiene nada que ver conmigo Varane es mala persona Créeme, no le importaría si muriéramos aquí Eso no es cierto ¿Cómo lo sabes? Lo sé, porque es igual a ti Tú tampoco eres mala ¿De qué hablas? Son iguales Tienen mal carácter No sé de quién los sacaron Seguro de papá No hay otra opción Acéptalo, Ada También te gustaría que Varane fuera tu hermano Estás cansada de pelear Bueno Pues sí Pero no funcionaría No tiene un centavo No puede ir a ningún lado Búsquenlos por todas partes Quiero que lo encuentren Ese maldito sabrá quién soy yo Adiós No quiero nada Ay, Kendall Por fin, alguien te hace sufrir Mi mundo se destruyó Cuando supe que Murat y Ebru se casaron Mehdi se molestó conmigo Pero pensamos que todo Era solo un capricho de Murat Después Ebru se embarazó Cuando ellos supieron que era un niño Todos en la familia Quisieron hablar con Murat Lo culparon por no volver aquí Y entonces se molestaron con Ebru también Porque pensaban que ella se negaba a venir ¿Entiendes, Firat? Claro que Murat trató de defenderse como pudo Querían al niño Por eso fue que lo amenazaron Murat no tuvo opción ¿Fue así de fácil? Firat, te juro No fue mi idea Solo acatamos la decisión de los hombres Pero tú aceptaste Yo quería darle una familia a Murat Me avergonzaba no poder darle un hijo Como no tienes idea De verdad no lo entiendo Lo que hicieron fue terrible Lo sé, pero nadie puede cambiarlo Varane es mi hijo Varane no es tu hijo, Nari Tal vez no lo parí Pero yo lo crié Hice todo por él Estuve a su lado cuando tuvo problemas, ¿sabes? Le di mi corazón Mientras que Ebru rodeó a sus hijos de niñeras, Firat Renací el día que me entregaron al bebé Así lo quiso el destino A Ebru la destruyó ese día Porque pensó que su hijo había muerto ¿Te imaginas por todo lo que ha pasado? No podía ni tocar a sus hijas Por miedo a perderlas igual que a él ¿Te lo imaginas, Nari? Nadie tiene derecho a hacerle eso a alguien más Sí, entiendo Tienes razón Pero no hay vuelta atrás ¿A qué te refieres? ¿Qué hay de tu conciencia y de tus principios? Pero... No se trata de eso ¿De qué se trata, Nari? ¿Creíste que nadie se iba a enterar? Eso quería, comprende Si ellas no hubieran venido aquí, nadie lo sabría Aún hay tiempo para corregirlo Debes decirle la verdad a Ebru ¿De qué estás hablando, Firat? Has estado lejos de tu hija por muchos años Tú sabes mejor que nadie cuánto duele esto ¿Cómo esperas que yo lo haga, hermano? No podría vivir sin Varan ¿Por qué no lo soportaría? Ebru ha sufrido por 17 años, Nari Siempre está hablando de su hijo Sigue llorando por él No puedes hacerle esto No podemos Ya veo que no me entiendes ¿Y qué es lo que pasará con Varan? ¿Acaso no piensas en mi pobre hijo? Por supuesto que sí Firat, por favor Estás hablando de honestidad Pero nos destruirás ¿Por qué no te detienes a pensar un poco en Varan? ¿Cómo va a poder vivir sabiendo la verdad? ¿No te lo has preguntado, Firat? Varan, ¿me puedes decir qué está pasando? Nada Entonces déjame adivinar Tiraste a Ada al río Y entonces se ahogó y se murió Luego la cortaste en pedazos, ¿no? Entonces dime qué tienes ¿Me crees psicópata? No fue mi intención, pero no me hablas Es que pienso en ti Si Ada te causa problemas... Estaré bien La maestra se dará cuenta de que no hicimos nada Bueno, dime qué hiciste Ni siquiera las he visto ¿De qué hablas? ¿No habías ido a buscarlas? Pensé que estarías feliz por no verlas Pues sí Dime, ¿no le harías nada a Ada? Aún si la vieras ahora, ¿cierto? ¿Sí me crees psicópata? No, pero admite que tienes un pésimo carácter Baran Estoy orgullosa de ti ¿Y ahora por qué? No lo sé A veces actúas casi como un adulto Tal vez no eres tan terco como creí No entiendo si eso es un cumplido o no Pero no importa Tenemos que ir a clase No puedo creer tus palabras ¡Qué suerte tengo de ver esto! Ahí sé, basta ¿Qué? ¿No es verdad? Vámonos ¿Qué esperas que haga, Baran? ¿Crees acaso que lo hará feliz saber la verdad de su nacimiento? Sé que será difícil No solo será difícil Lo destruirá Nos va a odiar a todos Se va a deprimir, Firat Por favor Piénsalo bien, ¿de acuerdo? No nos hagas esto ¿A dónde vas a ir, Firat? Nari, ya tomé una decisión Lo que haré es ir a la casa en una hora Llamaremos a Ebru y le voy a contar todo Entiende Perderemos a Baran por eso Esta conversación ya terminó, Nari ¡Nunca! Jamás le diré la verdad a Ebru Sí lo harás Y yo estaré a tu lado Zadig Por favor, dígame dónde están Se lo pido por mi padre ¿Ahora sí? Me ignoraste cuando te pedí algo por él ¿Qué pasó? Es verdad Sabía que esto iba a pasar Tal vez tú lo provocaste, Kendall ¿No has pensado? No me hiciste caso Habría sido mejor, ¿no? Zadig Mi padre se pondría Muy molesto Si supiera Que usted sabe algo Y no me dice Te habrían invitado a la boda Si yo los apoyara No me amenaces Espero que tenga razón Porque Si me entero Que usted sabía algo ¿Qué harás? Ya lo sabrá Cuando lo haga Baran Algo pasa contigo Dime qué es ¿Por qué sigues preguntándome eso? Una vez dijiste Que querías decirme Lo que pensabas Que fuéramos amigos ¿Qué fue lo que cambió? Estoy confundido ¿Sobre qué? Sobre lo que ha pasado La muerte de mi padre La llegada de Bru Y sus hijas Y otras cosas Puedes hablar conmigo Si quieres Prometo no juzgarte Sabes que eres hermosa ¿Verdad? Pensé que era una bruja Eso es diferente Puedes hablar conmigo Dime que era una bruja Luzngarte Dime que era una bruja y una bruja La muerte de mi padre ¿A dónde fuiste sin decirme? Y luego te encerraste en tu cuarto Fui a hablar con Firat La decisión está tomada Le va a contar todo No respondió a mis llamadas Inténtalo de nuevo, yo quiero hablar con él Sí, Narin, ¿de nuevo con lo mismo? Pero soy yo Narin ya me dijo de qué hablaron Hijo, contrólate, no puedes decirle la verdad a Ebru Oye, ¿estás consciente de lo que hacen? Tú sabes bien que es un pecado No puedes evitar que diga la verdad Estoy por ir a su casa, las veré en una hora, hablamos entonces No entiende, es cierto ¿Ha sabido algo, Kendal? No encontré a Melek Madre Pero esa mujer y Firat Fueron a la estación de policía a denunciarme ¿Qué? Porque tengo un arma Dicen que soy peligroso Hasta tuve que ir a la estación de policía a dar una declaración Kendal, ¿puedo hablar contigo? No hay nada de qué hablar, Narin Les voy a hacer unas preguntas ¿Quién ayudó a Melek a escapar? Díganme, ¿quién le ayudó? Yo lo sé, Kendal Vi a las niñas anoche en el patio ¿No es así, Emine? Ada estaba arriba Y Melek en su habitación Luego bajamos todas ¿Qué estabas haciendo tú arriba? Mi hermano estuvo con Kadri y Kendal Yo fui a revisarlo Sabes que tiene asma ¿Qué te pasa? Siempre nos culpas a nosotras de todo Solo ustedes apoyaban a Melek ¿No son buenas para convencer a mi madre? Estás loco, Kendal Escúchate nada más Tú viste que la puerta estaba cerrada Sí, sé bien lo que digo ¿Quién de ustedes tomó la llave del cajón cuando mi madre dormía? ¿Quién? ¡Díganme! ¡Cállate ya, Kendal! Yo me habría dado cuenta Y no estaba sola Porque Rusgar y Asim estaban conmigo Habríamos oído algo Tiene razón, Kendal Sabes que Asim tiene muy buen oído Se habría dado cuenta Asim ¿Había alguien más anoche? Contesta ¿Alguien más entró al cuarto? Yo... Yo lo sé No te hagas el tonto Dime si viste algo Kendal, ustedes siempre nos acusan a nosotras ¿Por qué? Mis hijas no hicieron nada Vamos ¿Quieren volverme loco? ¿Entonces quién le ayudó? Voy a llamar a Ebru Recep Le pregunto por Cadrille y luego cuelgo Está bien, amor Como tú quieras, hermosa Pero... ¿Sabes su número de teléfono? Debe ser el último que marqué, supongo Sí, ahí está Cadrille, ¿te sientes mejor? Eso ya no es posible No digas eso, por favor Sé que estás preocupada por Melek Pero no deberías Lo único que importa es que ella está viva Está con el hombre que ama Hola Hola, Ebru Soy Melek ¿Melek? Ebru Dile a mi madre que estoy bien y que me perdone Saludos a tus hijas Ya debo irme Hola ¿Qué hiciste? ¿Le ayudaste, verdad? Ebru Yo no hice nada Entonces, ¿por qué te llamó? Dime Siempre terminas metiéndote en todo Pero me las pagarás por esto Tendal, por favor, no Basta, no Yo no hice nada Y no dudaría en decirte si lo hubiera hecho No te creo Estás mintiendo No miento Siempre suelo decir lo que sí hago Y ayer no ayudé a Melek Entonces, ¿quién fue? Lo hice yo Mi madre no hizo nada Ella no sabía ¿Qué? Yo ayudé también ¿Qué harás? Malditas Si nos pones un dedo encima Lo pagarás Iré a la policía Y pediré que te metan a la cárcel ¡Basta! A su cuarto Tenemos que hablar Ahora entiendes, ¿verdad? Te dije que no las protegieras Ahora mira lo que hicieron Anda, sigue respetándolas Sigue poniéndolas como si fueran santas Aprendan todas ¡Ellas no valen! Baran Hijo, ve a tu habitación ¿Puedo saber por qué mintieron de nuevo? No era algo personal, mamá No te ocultamos algo sobre nosotras Tuvimos que hacerlo por Melek, mamá Si no la ayudábamos Iban a obligarla a casarse con alguien más Ustedes ocultan algo ¡Qué pena, Ebru! Deberías agradecernos, Cadrille Estaban torturando a tu hija ¡Ada! Cadrille, lo siento mucho No las habría dejado hacerlo Si lo hubiera sabido No lo entiendo ¿Para ustedes es normal Encerrar a una mujer de 20 años Y forzarla a casarse con alguien más? Pero no es normal Querer ayudarla, ¿no es así? Kendal ¿Qué estás esperando Para enviarlas a la ciudad? Ya viste que ellas ayudaron a Melek Y escúchame bien Hoy fui a ver al doctor Mehmed ¿Y sabes qué descubrí? Que no fue una apendicitis Lo que tuvo Ada ¿Y qué pasó? Tuvo un aborto ¿Qué? Eso mismo Además, el doctor Mehmed Dijo que Ebru estuvo hablándole de mí Tratando de decirle a todos Que no puedo tener hijos Y aún hay más ¡Ebru! ¡Baja de inmediato con tus hijas! ¡Rápido, vengan! ¿Y ahora qué? Mejor vete ¡Venga de aquí! ¡Suéltalo! ¡Fuera de mi camino! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Venga de aquí! ¡Miren! ¡Esta es la maldita que nos mintió! ¡Nos mintió a todos! ¡No tenía apendicitis! ¡Aquello fue un aborto! ¡Mamá! ¡Suéltalo! ¡Quítate, maldita! ¡Mamá! ¡Te mataré, niña! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Fuera de siquiera! ¡El oro Rohde do ita paternal! ¡Mamá! ¡Una ren smarter! ¡K Raptay! ¡Mamá! 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 ¡Gracias!